Campana 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 Y sobre campana Campana Asómate A la ventana Verás Al niño En la cruza Belénconstant Campanas Al telén Que los ángeles tocan Que nuevas luces Recogido tu rebaño, a donde vas pastoncito, voy a llevar al portal, requesor, manteca y vino. De lene, de lene, campanas de veleno, que los ángeles tocan, que nuevas nos traeré. Campanas sobre campanas, y sobre campanas hojas, asómate a la ventana. Que eras al niño en la cuna, dele, dele, campanas de veleno, que los ángeles tocan, que nuevas nos traeré. Recogido tu rebaño, a donde vas pastoncito, voy a llevar al portal, requesor, manteca y vino. De lene, de lene, campanas de veleno, que los ángeles tocan, que nuevas nos traeré. De lene, de lene, campanas de veleno, que los ángeles tocan, que nuevas nos traeré. Que los ángeles tocan, que nuevas nos traeré.